Enciende tu equipo, sube volumen para entender al mundo. Abre tu puerta, grida en tu muro para encontrar el rumbo. Deja que pases, lloras si quieres, quita el dolor profundo, ría por nada. Cuenta conmigo, deja en tu corazón mostrar tu destino. Ven y canta, dame tu mano, cura tus heridas, busca hoy tu melodía. Vamos, ven y canta, sigue cantando, piensa en colores hoy, que tu sueño es mi canción. Sueña más alto, dime que quieres, muestra que olvida al mundo. Sigue tu estilo, no te detengas, ropa en tu laberinto. Si abres tus ojos, luces, aplausos, súbete el único pulso, vuela, ría por nada. Eres mi amigo, dejaré en tu corazón mostrar tu destino. Ven y canta, dame tu mano, cura tus heridas, busca hoy tu melodía. Vamos, ven y canta, sigue cantando, piensa en colores hoy, que tus sueños es mi canción. Ven y canta, dame tu mano, cura tus heridas, busca hoy tu melodía. Vamos, ven y canta, vamos, ven y canta, sigue cantando, piensa en colores hoy, que tus sueños es mi canción. Ven y canta, sigue cantando, cura tus heridas, busca hoy tu melodía. Vamos, ven y canta, sigue cantando, piensa en colores hoy, que tus sueños es mi canción. De tu mano, siempre junto, piensa en colores hoy, que tus sueños es mi canción.